Esta vez, apreciados estudiantes, vamos a revisar el tema sobre Ecuador como Estado independiente y también algo acerca de los derechos fundamentales. Para iniciar el presente tema, es necesario revisar como antecedente el desarrollo del constitucionalismo en nuestro país, mismo que consta en su guía didáctica y que me permito replicarlo en este espacio con algunos datos adicionales. Pues bien, tenemos algunas constituciones. La primera constitución, que fue promulgada en Riobamba el 23 de septiembre de 1830 durante la presidencia de Juan José Flores. Otra constitución, promulgada en Ambato el 13 de agosto de 1835 bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte. Tenemos la constitución del 1 de abril de 1843 en la presidencia de Juan José Flores. La del 8 de diciembre de 1845 durante la presidencia de Vicente Ramón Roca. La del 27 de febrero de 1851, cuyo presidente fue Diego Novoa. Otra constitución del 6 de septiembre de 1852 durante la presidencia de José María Urbina. La constitución del 10 de abril de 1861 bajo la presidencia de Gabriel García Moreno. Así también la del 11 de agosto de 1869 bajo la misma presidencia. En la presidencia de Ignacio de Ventimilla se promulgó la constitución del 6 de abril de 1878 en Ambato. Durante la presidencia de José María Plácido Camaño se promulgó la constitución del 13 de febrero de 1884. La constitución del 14 de enero de 1897 bajo la presidencia de Eloy Alfaro. Igualmente la del 23 de diciembre de 1906 bajo la presidencia asimismo de Eloy Alfaro. La constitución del 2 de diciembre de 1938, cuyo presidente fue Aurelio Mosquera. La constitución del 6 de marzo de 1945 bajo la presidencia de José María Velasco Ibarra. Asimismo la del 31 de diciembre de 1946 y la del 25 de mayo de 1967 bajo la presidencia de igual manera de José María Velasco Ibarra. La constitución del 15 de enero de 1978, cuyo presidente fue Jaime Roldós Aguilera. La constitución del 5 de junio de 1998 durante la presidencia de Yamil Maguat Bid. Y la constitución del 28 de septiembre de 2008 bajo la presidencia de nuestro actual presidente, Rafael Correa Delgado. Como evidenciamos, hasta la actualidad nuestro país ha tenido 20 constituciones, aunque la constitución de 1938 nunca fue promulgada. Es decir, hasta la actualidad se han promulgado 19 constituciones. Les pido, apreciados estudiantes, revisar el Manual de Derecho Constitucional, en donde encontrarán referencia más detallada sobre la evolución del constitucionalismo en nuestro país. Revisemos el tema más específico sobre la constitución de la República del Ecuador. Nuestra constitución fue promulgada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre del 2008. Esta carta fundamental está compuesta por 9 títulos, 43 capítulos, 444 artículos, 93 secciones, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, un régimen de transición, y una disposición final, siendo una de las constituciones más extensas de todo el mundo y que recoge alrededor de 212 derechos fundamentales. En lo que respecta a los elementos constitutivos del Estado, la constitución ecuatoriana inicia con el título 1, que trata justamente sobre los elementos constitutivos del Estado. Dentro de este título tenemos dos capítulos, el primero sobre los principios fundamentales y el segundo sobre ciudadanas y ciudadanos. Haciendo referencia más detallada sobre el capítulo primero indicado y que consta de cinco artículos, mencionamos que estas normas determinan la forma del Estado ecuatoriano, los símbolos patrios, el idioma oficial, los deberes primordiales del Estado, la delimitación del territorio ecuatoriano y la confirmación de que el Ecuador es un territorio de paz. En lo que respecta al capítulo segundo, compuesto por cuatro artículos, encontramos la determinación de la ciudadanía, las formas de obtener la nacionalidad ecuatoriana, nacimiento o naturalización, la explicación de quiénes son ecuatorianas o ecuatorianos por nacimiento, la explicación de quiénes son ecuatorianas o ecuatorianos por naturalización y la declaración de derechos y deberes de las personas extranjeras. El Ecuador, como se menciona en el artículo 1, es un Estado constitucional de derechos y justicia, es decir, tiene como máxima ley a la Constitución de la República, carta fundamental en donde se recogen los derechos fundamentales y se garantiza la justicia, la igualdad entre todos los ciudadanos. Les pido asimismo revisar su guía didáctica para que profundicen sus conocimientos sobre este importante tema. En cuanto a los derechos, a los seres humanos nos corresponden derechos intrínsecos, es decir, inherentes por el solo hecho de ser personas. Sin embargo, estos derechos propios, inherentes al ser humano, eran desconocidos, violentados por la falta de regulación, por falta de ley que los protege. Al iniciarse el constitucionalismo, se puede decir que se marca la concepción moderna de los derechos, con la positivación de los derechos, se garantiza su protección y se establecen sanciones para quienes vulneren estos derechos humanos. Estos derechos están reconocidos en algunas normativas principales y secundarias. Sin embargo, la Constitución consagra los derechos fundamentales, los que dicen relación con la vida, la dignidad, la integridad personal, la libertad, el honor, etc. Esto es, derechos de la más alta jerarquía, que se los reconoce en forma igualitaria y autónoma, a fin de que sea posible la convivencia humana. A este respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene una afirmación ontológica que reconoce a todo hombre como verdadero sujeto de derechos fundamentales inherentes, cuando en una de sus normas se refiere al hombre como un ser dotado de razón y conciencia, un ser libre e igual en dignidad y derechos. Todos estos valores dicen relación con la dignidad intrínseca de todo ser humano. A decir de Charles Taylor, la mención del fundamento o base de los derechos humanos no puede nunca desligarse de la dignidad intrínseca e inalienable de la libertad de la persona humana. Esto significa que todo sistema de derecho positivo que reconoce y garantiza los derechos humanos reposa finalmente en un fundamento ético, en creencias morales profundas acerca de la persona humana y de la dignidad y la libertad que le son inherentes. Podemos confirmar entonces que si los derechos humanos pertenece a todo ser humano por el simple hecho de serlo, la ley no crea estos derechos, sino que los reconoce. Por tanto, la Constitución reconoce y garantiza los derechos fundamentales. El artículo 11 de nuestra Carta Magna, que establece los principios por los cuales se regirá el ejercicio de los derechos, en el numeral 9 dice El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Y el artículo 66 textualmente reza Se reconoce y garantiza a las personas y continúa con 29 numerales que consagran los derechos fundamentales. Como vemos, los derechos humanos, como se dijo, no son creación de la Constitución. Los derechos fundamentales han ido evolucionando acorde con la realidad de la sociedad. Los derechos fundamentales tienen la característica de ser inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Claramente en la guía didáctica se especifican en qué consisten cada una de estas características. Le pido revisar la parte pertinente. Les agradezco nuevamente por su atención y cualquier duda pueden consultármela.